Un hombre murió en el hospital luego de que resultó herido de bala al ser atacado por hombres armados cuando llegaba en una camioneta a un domicilio de la colonia Ferrocarrilera, de Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con información de Noroeste, el oxiso fue identificado por autoridades policíacas como Jesús Omar N., de 42 años de edad, quien era hermano de un exlegidor priista. Los informes de las autoridades ministeriales indican que el atentado ocurrió a las 14 horas de ayer, en el cruce de las calles Río Baluarte y Flamingos, en la colonia antes mencionada. Según lo comentado por los agentes investigadores, la víctima llegó a su domicilio en una camioneta Grisler Aspen de color gris, y al descender de la unidad fue atacada por un delincuente, que al parecer ya lo esperaba, junto con otros hombres. En un vehículo de color gris, tras el atentado, el maleante huyó junto con sus cómplices, mientras que el hombre quedó herido y tirado a un lado de la camioneta en la que había llegado. Minutos después el hombre fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras brindarle los primeros auxilios, lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica especializada, pero horas más tarde se notificó a las autoridades ministeriales que había fallecido. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las investigaciones de campo y se encargarían de integrar la carpeta de investigación correspondiente.